El director de Colfecar habla sobre el paro pacífico de camioneros que se está llevando a cabo en diferentes vías del departamento y aclara que ellos están de acuerdo con las peticiones que se están realizando pero no están participando de estas marchas. El transporte está prácticamente seguida por lo siguiente, primero generadores y productores de carga, empresas de transporte, propietarios de los vehículos y conductores de esos vehículos. En este momento Colfecar, que es la agremiación más grande que acumula empresas de transporte afiliadas, no está participando, conoce y requiere las necesidades que están pidiendo los transportadores, como es la cuestión que no siga subiendo el precio de la CPM, el precio de la gasolina, la cuestión del 1 a 1 que ya se ha prolongado, se ha ido avanzando y se han ido prácticamente logrando, mire que se consiguió, él no iba a la carga, al transporte de carga. Entonces, hablando con puestos de controles que tenemos en las carreteras, nos informan que el tráfico prácticamente no es fluido, que del normal hay un 95% paralizado, hay conductores que si están con sus vehículos, están ahí arengando, ahorita hay vehículos que quieren trabajar, pero los que no quieren trabajar han amenazado, de pronto con tirarles piedras o obligarlos a que paren. Entonces, la posición de Colfecar es que se debe hablar y exponer nuestras necesidades, nuestra fortaleza, fortaleza no tanto, las debilidades que requiere el transporte es en mesas de trabajo, pero si ya ellos tomaron la decisión de ir a un paro, Colfecar habla con el gobierno en mesas de trabajo a buscar la solución que está afrontando todo lo que es el gremio transportador. ¿Con esto se garantiza que Colfecar preste los servicios normales a cualquier lugar del país? Ya, sí, se está prestando, pero mire ya la restricción, porque es que el vehículo puede salir a viajar por orden del propietario, pero sabe que a la salida, si no para o no se hace a un lado de la carretera, va a ser víctima de violencia, le van a partir los vidrios, le van a hacer algún daño al carro. Entonces, el chofer con miedo dice, primero está mi vida y después prácticamente mi vehículo y mi carga. Entonces, ellos responden por las tres cosas. Entonces, yo veo de que ante el temor de que hayan represalias contra la integración física y la carga y el vehículo, pues ellos están con precaución, prefieren parar, pero no es que todos estén participando del paro. Entonces, se ha notado en los puestos de control de que hay una disminución del 95% del tránsito normal de vehículos de aquí hacia Bucaramanga, como también la vía Ocaña en Ábrego. Hay prácticamente a un lado donde también están estacionados los vehículos y gente donde dicen que van a estar varios días. Vamos a mirar a ver qué solución le da el gobierno, porque de todas maneras el gobierno está en mesa, mirando cómo se arreglan los inconvenientes o las necesidades que tiene el gremio transportador. Bueno, pues era don Leonardo presidente de COFECAR y donde estos anuncios son importantes tenerlos en cuenta, porque a las madres del hogar, a las madres de casa, aprontar de pronto los alimentos, porque si continúa el paro, prácticamente esto se va a paralizar. La entrada a la capital de Norte de Santander a la ciudad de Cúcuta, por las diferentes vías que nos comunican con el interior del país y la costa atlántica. Hablo de la vía china a Ocaña, la vía central que va por Pamplona, Chitagá, a Málaga, o la vía que va hacia Bucaramanga. Entonces, don Leonardo, ¿algo más? Sí, tenemos prácticamente en este momento reunión con los comandantes de policía y el ejército para mirar que el que quiera viajar, no esté expuesto a lo que le pueda presentar de piedra o lo que sea en el camino, vamos a hacer caravanas si la policía nos acompaña con el fin de que el que tenga sus compromisos y quiera viajar, vaya prácticamente encaravanado con gente de la policía y el ejército que le van a brindar protección hasta que llegue a su destino. Pues bien, esto es otra de las medidas que se van a tomar por parte de COPECAR, muy seguramente el ejército colombiano a través de la Brigada 30 y la Fuerza de Tarea Vulcano y la Policía Nacional con el ESMA y con un grupo de policía encubierto, tránsito y transporte, se iría a hacer unas caravanas con determinada cantidad de vehículos para que vayan a los diferentes destinos o por lo menos salir del departamento norte de Santander hacia los diferentes destinos a donde se requiera viajar.